La alerta informativa la reportan desde Iquitos, un hombre terminó con quemaduras en el 70% de su cuerpo mientras realizaba labores de mantenimiento en un grifo flotante que pasó, uno de los tanques de combustible explotó. Los detalles con Santiago Pérez. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes también para todos nuestros televidentes. Un accidente, un grifo flotante deja a una persona con graves quemaduras. El hecho ocurrió, Pamela, durante las labores de mantenimiento en los tanques de combustible de un grifo flotante, esto ubicado a las orillas del río Marañón, en Ciudad de San Lorenzo, en la provincia del Datín del Marañón, donde, según los primeros informes, la deslagración fue causada por el mal uso de un esteril donde hacían el mantenimiento a este tanques flotante. Como consecuencia, a Pamela, amigos televidentes del accidente, el trabajador Julio César Albaz del Águila, en esta imagen, resultó gravemente herido y corría desesperado en este grifo flotante tras sufrir estas quemaduras. El obrero fue rápidamente trasladado al Centro de Salud de San Lorenzo, donde recibió las primeras atenciones. Hemos podido conversar con el médico que estaba en guardia en estos momentos y informó a los familiares que Alcantara presenta unas quemaduras del 70% en su cuerpo y también indicó que se espera que esté evacuado hasta la ciudad de Quito o a Tarapoto por la cercanía para recibir el tratamiento especializado. Pamela, amigos televidentes. Santiago, gracias por la actualización en esta información. Explota una estación de recarga de gas aquí en Lima, una soldadura provoca un incendio, explota un tanque de combustible en Higuitos. ¿Por dónde está el tema de la manipulación correcta, la fiscalización de los protocolos para trabajar en lugares que son altamente sensibles y peligrosos? La manipulación dentro, en la operación de un tanque de combustible, en la operación de recarga de gas. ¿A quién se le ocurre poner a trabajar en soldaduras en un almacén cargado de productos que son altamente inflamables? En fin, poner en riesgo la vida de esta manera, 70% del cuerpo quemado en este pobre hombre. ¿Por qué?